Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Parece que hay una prueba contundente del cambio que esperamos. Rosario Robles ya está en el penal de Santa Marta, al menos por dos meses, acusada por el desvío de 5 mil millones de pesos. Lo primero es reconocer un punto a favor del Poder Judicial, también de la Fiscalía que aportó sustancia suficiente para que se otorgara la prisión preventiva y, sobre todo, es un logro del periodismo de investigación principalmente de Animal Político y sus aliados que destaparon la estafa maestra. Ahora nos preguntamos qué sigue. ¿Es Rosario Robles quien pagará por todo y por todos? En la audiencia sonó el nombre de MIF y, como un eco lejano, hasta el de Peña Nieto. No olvidemos que hay 11 dependencias señaladas en la estafa y, sobre todo, lo más vergonzoso en un país con un atraso educativo tan grave, hay al menos ocho universidades públicas y sus rectores acusados de triangular más de 7 mil 600 millones de pesos. ¿Será que las autoridades actuales van a llegar hasta las últimas consecuencias? Opina. 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 Opina.